Una falseta, Yuli, un beso, le mando, ojalá que vea este video. Se manda un beso, pero no le manda nadie. No le manda nada. Mira, se... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Yuli? Yuli, Yuli. Hasta te manda el diente, mira. A ver, oye, oye, le mandaste el diente a mí. Ya está parado, ya está parado el diente ya. ¿Y qué pasó? Ya estaba a las 5. No quiero ponérmelo, me lo ponía a pudo. Pero para vos me pagan a Carlos... Pero tranquilo, tranquilo que Luisa sabe poner eso. Yo qué sé por eso. Sí, tú sabes. Oye, que tú pagaste y si te canje. Oye, sí que te van a hacer la lista. ¡Canje! No, te vas a hacer mal. Yo me voy a operar, Marito. Me voy el 21 a cerrar. Pero ahí está tu, que ahí está bien. Ahí está bien, pues. Me dijiste este, hace pocos minutos que estaba gorda. No estaba gorda, yo te dije, está tu, acá. Yo nunca te dije gorda. Marito, yo no me voy a tocar aquí nada porque estas son naturales. Ahí no te toques que todo. No, naturales aquí. A nosotros nos gustan las mujeres pechugonas. ¿Qué? A mí me encantan las mujeres pechugonas. Sí, ya sé que a ti te gusta Carla Marquine. Ay, ¿en serio? Soy de una cosita al lado de ella. No, pero a mí también me gustan los suyos. No. Pero, pero, porque, oye, puede ser tu hija, Marito. Me gusta los suyos, yo digo que yo voy a enamorar. Me voy a ser tu sobrino, Marito. Pero me gusta los suyos, yo digo, me gusta. Que eres el abuelito de Luisa, dicen. Yo no, yo no la voy a enamorar, hija, mamá. Usted está casado. Vea eso, vea eso. Mira, para el reto, de aquí me voy a sacar grasa, de los brazos. No, ay, bueno, no pierdas la pierna. De aquí, me voy a poner toda la grasa en la narra. La pierna también. Ah, me la voy a poner en las pompis. Para que digan, qué culazo. ¡Ay, no! Marito, no digas eso. ¿Cómo es? Se dice pompis. ¿Qué pompas? Oye, no, pero, y voy a quedar regia, si sabe, voy a quedar regia. Va a quedar una mamacía. ¿Para quién? Ahí está, ¿para quién? ¿Para tu primo Felipe? No, para nadie. Para el primo Felipe. ¿Para Felipe Crespo? No, para ella misma. O sea, para los eventos que se vengan más adelante, cuando todo pase y se normalice. Para hacer un baile. ¿Quién piensa que te van a contratar? Y claro, pues, Marito, yo tengo esa pedra. Pero Marito, ya que vivo aquí, pregunto por Felipe, ¿por qué pregunto Marito? Yo estaba sobre Marito, que yo... ¿Pasa algo? El primo, el primo. El primo. ¿Pintó el cabello ahí? Igualito, igualito. No, tiene un parecido. A ver, sonríe, sonríe. No, yo soy más guay. No quiero sonreír por el diente. La gavala no quiere sonreír por el diente. No, pero vas a quedar ficharito más adelante. Vas a quedar, no adelante, madre. Ficharito. No tengas vergüenza. ¿Qué? No, sí, no me hagas vergüenza. Es algo normal. Luisa, muestra tu diente, muestra. No, tú vas a ir a Puerto Viejo. La gente es Puerto Viejo. No, tú vas a ir a Puerto Viejo. No, tú vas a ir a Puerto Viejo, la gente es Puerto Viejo. Yo soy sin paro, o sea, bueno, me toca reina del río, madre. ¿Qué le pasó? ¿Sea loco? Se loco que le quiera ver. La gente es Puerto Viejo, es bien parada, pero tiene que ver con sos. Ya, bueno, está bien, más adelante vamos a ver. No, no me quiero ir. Ya, de verdad.